Hola, vamos a ver cómo trabajar una fotografía nocturna con Capture One. Pasaremos de una imagen como la de la izquierda a esta versión que ya es la imagen editada que podemos ver en la derecha. Vamos a seleccionar nuestra imagen original, ocultamos el explorador con comando B o control B si es PC y fijaos que restaura la imagen de origen, ya estaba con estas características y lo primero que vamos a hacer va a ser asignar los valores globales de la imagen. Para ello vamos a trabajar la imagen, vamos a buscar lo que son los valores de luminosidad correctos. En principio los valores promedio me parecen bien, pese a que hay unas zonas problemáticas que sufren de altas luces quemadas y de sombras con poco detalle. Por lo tanto, vamos a seleccionar estas herramientas para poderlo arreglar. Empezaremos con altas luces, con lo cual vamos a arreglar las luces quemadas. Empezamos a subir altas luces hasta conseguir una luminosidad. Aquí fijaos que ya empieza a quedar demasiado oscuro. Puedo buscar un valor más o menos así, mantiene esta zona un poco más luminosa, incluso un poquito menos, pero ya evita la zona quemada, los blancos reventados. Y ahora vamos a buscar la herramienta sombra y empezamos a dar detalle a las sombras. Si nos pasamos, tendremos una imagen muy falsa en la cual las sombras tienen excesivo detalle, incluso el cielo, que está demasiado negro. Vale, vamos a buscar, pensamos que la imagen está así, vamos a buscar, fueron 30 o un 35 aproximadamente, vale, suficiente. Vamos a ver si la imagen podemos aclararla un pelín más ahora. Vamos a exposición y por ahí, por ahí estaría. Si la esfuerzo más ya tendría problemas. Fijaos que la imagen rápidamente se reventaría y las altas luces quedarían excesivamente quemadas. Por lo tanto, aproximadamente lo que sería medio diafragma, medio punto. Y vamos a ver si puedo contrastar un pelín más la imagen para conseguir un efecto más marcado. Vale. ¿Qué problemática encuentro a la imagen? La zona superior está muy oscura. Tengo un punto de luz aquí que incluso con el ajuste global de exposición podría bajarlo un pelín más. Y ahora tengo que solucionar la parte superior. Por lo tanto, puedo seleccionar la herramienta pincel o máscara, máscara de degradiente que le llama Captor One. Y en este caso vamos a decirle la zona a partir de la cual voy a bajar el degradado a cero. Por lo tanto, toda esta zona me interesa afectar, darle más luz, le voy a dar más exposición. Y a partir de aquí, fijaos que ya empiezo a tener más luz que en la parte superior y aquí ya tengo demasiada luz. Por lo tanto, voy a hacer un degradado en diagonal, de arriba a abajo, pero no vertical. Y de la parte más fuerte del degradado a la parte más floja, fijaos que se da al final de la línea. Fijaos que yo pongo un punto de origen donde tengo el efecto que voy a aplicar, en este caso más exposición, en rojo. Y al final de la línea va degradando a blanco, a la ausencia de lo que sería el efecto. Por lo tanto, voy a aplicar un degradado de esta forma. Fijaos que no estoy viendo en qué zona estoy trabajando. Por lo tanto, me voy a ajustes locales. Fijaos que tengo seleccionada una capa nueva, que es capa 1, que le podría cambiar el nombre para el nombre que me parezca más oportuno. Y le puedo decir que me visualice la máscara solo cuando se está dibujando, siempre o nunca. En este caso, ahora voy a decirle siempre, para ver el efecto del degradado, fijaos que esta zona necesito más luz, por lo tanto, voy a hacer una corrección. Sobre el mismo degradado voy a hacer otro ajuste, incluso un poco más abajo. Lo alargo más la línea del degradado para que sea más suave y más extenso. Y aquí me está pintando en rojo, sencillamente, la zona de influencia del efecto que voy a aplicar. No estoy aplicando este efecto rojo, que sería terrible para esta fotografía. Sencillamente, he aplicado una zona de trabajo con degradado, a la cual le aplicaré algún valor. Ahora voy a ocultar esta zona pintada, la zona de efecto, la máscara, que le llamaría Photoshop, y sencillamente le digo no visualizar máscara nunca. Estará activa igualmente, pero no la visualizaré. Fijaos que el atajo de teclado sería la tecla M. Vale. Fijaos que la imagen todavía no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no le ha aplicado ningún valor a esta máscara. Ahora sí que voy a cambiarle este valor y voy a darle más exposición. Aproximadamente, vamos a probar sobre un diafragma más. Aquí sería excesivo, más o menos un diafragma sería por aquí. Vamos a ver una exageración de lo que estoy haciendo. Vamos a pasarnos mucho. Fijaos que ahora estoy destruyendo completamente la imagen y es una imagen que ya tiene problema de ruido. Y ahora le estoy dando cuatro valores de exposición más, cuatro pasos V o cuatro pasos de diafragma de luminosidad. Y si lo dariese cuatro menos, pues me haría el efecto contrario. Por lo tanto, a esta zona que he aplicado el degradado, voy a darle un diafragma de un tercio aproximadamente. Vale. Ya he igualado más o menos la luminosidad de la torre. Por lo tanto, ya los valores de exposición de la imagen ya me parecen correctos. También podría ir a igualar la parte inferior de la imagen y darle también más luminosidad, pero como no tiene el mismo tipo de luz, ya me parece bien dejarlo de esta forma. Ahora, la imagen ya la tengo a nivel de exposición más o menos correcta, pero me fallan varias cosas. Me falla el ruido, sobre todo, de la imagen. Me falla la corrección de la lente. Me falla la perspectiva de la imagen. Por lo tanto, vamos a trabajar las zonas que más problemáticas me pueden parecer a primera vista. Por lo tanto, vamos a corrección de lente. Voy a indicarle qué objetivo he usado para realizar esta fotografía. Fijaos que la corrección automática del objetivo ya me deja muy bien corregida la imagen. Quizá no del todo, pero me la deja bastante bien. Y tengo seleccionado aberración cromática y ocultar áreas de distorsión. Probablemente, si no activo halo púrpura, voy a tener un problema. Por lo tanto, vamos a examinar la imagen en sus zonas extremas. Y fijaos que las líneas aparece un cierto halo púrpura alrededor de las líneas. Por lo tanto, activaré la opción halo púrpura para eliminar este halo que aparece alrededor de las líneas. Problema solucionado. Vamos a volver la imagen a vista completa. Y el objetivo ya lo tengo corregido. Pero vamos a ver la verticalidad de la imagen. Y la imagen quiero que sea un poco más vertical. Por lo tanto, no demasiado, pero un poquito más arreglada de lo que la tenía anteriormente. Fijaos que la imagen originalmente está muy fugada, tiene una perspectiva muy baja. y le corrijo ligeramente este efecto para que no sea una fuga tan marcada. Tampoco quiero dejarla perfecta, sencillamente dejarla un poquito mejor. Este tema también lo tengo solucionado. Y ahora vamos a ver en detalle las problemáticas de la imagen. Vamos a poner la imagen a mayor tamaño. Vamos a ver una zona complicada. Y aquí vamos a trabajar un poco lo que es el enfoque y el detalle. Lo que es el enfoque puedo mirar de darle un poco más de fuerza. Pero tengo que ir con cuidado porque es una imagen delicada, porque tiene exceso de ruido y no quiero que la imagen se rompa excesivamente. Vamos a darle sobre 400. Esta imagen de día con buena iluminación me aguantaría muchísimo foco, pero de noche con esta cámara a 1600 ISO no me aguanta demasiado. Se rompe enseguida. Vale. Vamos a trabajar lo que es la reducción de ruido. Fijaos que las zonas de sombras o la zona de cielo en este caso es la que va a sufrir más el ruido digital. Y vamos a trabajar lo que sería luminancia y color. En este caso Capture One me pone por defecto luminancia 50 y color 50. Vamos a ver cómo estaría la imagen a cedo. Fijaos, el ruido de la imagen es intratable a cedo y más con el ruido de color. Esta imagen años atrás con las versiones antiguas de los softwares de edición sencillamente no servía absolutamente para nada. Actualmente tenemos unos filtros de reducción de ruido que nos permiten trabajar de una forma muy cómoda y dar una calidad muy elevada. Vamos a trabajar en lugar de empezar por luminancia voy a empezar por color porque fijaos que lo que más me molesta en la imagen realmente es el ruido de color más que el ruido digital en sí porque me evita ver realmente cuál es la problemática de la imagen. Voy a ponerlo sobre un 25% aproximadamente para ver si se soluciona el problema. En gran medida ya está casi compensado pero aún hay ciertos artefactos de color que es deseable que desaparezcan. Voy a probar sobre un renta espero que actualice la visualización al 100% de la ampliación y ahora lo que voy a hacer es aumentar el valor de luminancia. Vamos a empezar también por un 25% fijaos cuando actualiza la vista cómo cambia la problemática del ruido y vamos a aumentarlo hasta el renta. Empieza a tener un ruido más razonable y color a 40 a ver si es necesario el comportamiento ya me parece bien y ahora vamos a la última opción único pixel y en único pixel lo que voy a hacer es tratar los píxeles individuales que generan problemas con el con el ruido y aparecen como puntos luminosos muy excesivos. Estos píxeles únicos también pueden dar problemas en el caso de píxeles quemados por lo tanto es una opción que me puede ir muy bien en este tipo de imagen. Fijaos que la imagen tiene el ruido mucho más disimulado y tengo dos opciones más detalles que me permite suavizar más la imagen o remarcar más los detalles de la imagen de la imagen fijaos a cedo a cien vuelvo a tener mucho problema de ruido por lo tanto he de buscar un punto intermedio quito más detalle que 18 vamos a poder probar sobre 30 40 y empiezo a tener detalle pero empiezo a tener también problemas de ruido que ha pasado con la imagen la reducción de ruido se ha comido mucha textura de la imagen pues para compensarlo tengo la opción grano fino que me permite colocar una opción de simulación de grano de película que me aplica una cierta textura en la imagen para que no quede la imagen completamente lavada fijaos que al poner grano fino al cien por cien en las zonas en las cuales no tenía detalle quedaba la zona limpia de textura solo con variaciones de tono pero sin textura me aparece una textura como un pequeño grano de película mucho más atractivo a la vista que el ruido digital por lo tanto ahora la imagen la estoy viendo a cien por cien vamos a verla a cincuenta por cien que sería más o menos el tamaño de impresión ya tengo lo que es detalle y ruido ya de una forma ya controlada vamos a poner la imagen más pequeña y tengo la ligera sensación de que está la imagen un poco mal corregida de fuga continúa teniendo unos ciertos problemas de distorsión por lo tanto lo que podría hacer es ir a buscar la la corrección de lente y si es necesario aplicarle un poquito un poquito más fijémonos en el antes y el después es ligero pero las líneas las veo más rectas me gusta más más corregido con esto ya tenemos la imagen completamente terminada y ya podemos coger y exportar la imagen en el formato que queramos espero que el tutorial os sea útil y veáis las posibilidades de este gran programa gracias hasta luego ¡Gracias por ver!